Los cositos del amor para seguir encantando a todo mi público maravilloso y a toda esa gente linda que viene ya disfrutar esa noche Y ahora Y aquí es a las cumbias románticas Si me gana y encanta Los cositos Venga amor Venga a bailar, venga a posar Venarito Mamboa, un abrazo Porque te fuiste de mí Acá estoy yo de ahí sin cumplir Para que tú te alejes hoy de mí Dejándome al sol y sin mí Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando No sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas a conmigo Dejame sufrir Dejame tomar hasta la muerte Dejame llorar Mi vida se desvadece Dejame sufrir Dejame tomar hasta la muerte Dejame llorar Mi vida se desvadece Dejame sufrir Dejame llorar Dejame llorar Dejame llorar Y las palmas arriba Mi gente se desvadece Noches Pasamos amigos Al poco un ciro Subirlo un poquito Por favor ¡San! 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 ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Por qué te fuiste de mí? Acá estoy yo de ahí sin cumplir Para que tú te alejes hoy de mí Dejándome al sol y sin mí Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando No sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas a conmigo Déjame sufrir y déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar, mi vida se desvanece Déjame sufrir y déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar, mi vida se desvanece Déjame sufrir y déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar, mi vida se desvanece Déjame sufrir y déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar, mi vida se desvanece 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 Déjame llorar, mi vida se desvanece